Antes de empezar con este vídeo, te aconsejo que si no has visto el anterior vídeo en el que hablo de las tendencias de este próximo otoño-invierno 2022-2023, te aconsejo que vayas a verlo antes porque ese vídeo era la teoría y en este vídeo vamos a ir a la práctica. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Rocío y hoy os cuento que voy a daros 10 ideas de looks para llevar este mes de octubre en este principio de otoño y en un mes que para mí es el más difícil de vestirme sin duda porque no me gusta vestirme por capas y realmente es lo más útil y lo más inteligente ir vistiéndote por capas, quitándotelas durante el mediodía y volviéndotelas a poner por la noche porque con estos cambios de tiempo y esta transición es lo que toca y en este vídeo aparte de daros ideas de looks básicos de otoño que son los que yo voy a llevar, voy a ir introduciendo tendencias de las que hablábamos la semana pasada y todo con prendas que ya tenía desde el año pasado, de hecho solo hay una prenda que vais a ver que es de nueva temporada que son unos pantalones que os enseñé en el haul de Primark que os lo dejo por aquí si no lo visteis hace cosa de tres semanitas porque es lo único que hay nuevo. Os enseño a aprovechar también prendas que ya tengamos del año pasado o de otros años porque al final las tendencias hay que adaptarlas pero sin olvidarnos de que no tenemos que comprar de todo cada año, de que al final nuestro estilo es lo que cuenta y tenemos que ir adaptándolo en caso de que queramos ir a la moda y sobre todo que es una temporada de transición entre el frío y el calor en la que tenemos que ir adaptándonos según el tiempo porque varía muchísimo. Espero que os gusten las 10 ideas y voy a empezar por la primera que es el outfit que llevo puesto. En este look súper sencillo que para mí va a ser uno de mis uniformes como digo siempre de otoño estamos viendo las prendas estrella de esta temporada. Los pantalones esta temporada no vamos a ver pitillo como tendencia absoluta aunque podéis seguir llevándolos por supuesto lo que vamos a ver son pantalones culot como este, pantalones white leg, pantalones rectos pero siempre tirando a amplios, anchos, a más sueltos y debo deciros que a mí me encantan. ¿Qué no me encanta? El tiro bajo, ya lo sabéis, estos son de tiro alto y yo aunque la tendencia diga que el tiro va a ser más bajo como veis no voy a caer de momento así que si tenéis este tipo de pantalones podéis seguir llevándolos perfectamente porque siguen en tendencia. Las zapatillas con plataforma se van a seguir llevando y es un calzado súper cómodo y súper útil para estas transiciones en las que hace demasiado calor para llevar botas pero demasiado frío para seguir con sandalias. Es un calzado estrella, en mi caso las Converse de plataforma. En la parte de arriba que llevo un jersey de punto muy finito en canale que es un básico de otoño que todos podemos tener en el armario y ¿qué pinceladas de tendencia lleva este jersey? Pues por supuesto y como estáis viendo el color fucsia que es el color estrella si no os atrevéis con un color fucsia tan vibrante hay un montón de tonalidades que podéis ir adaptando y que seguirán estando en tendencia y otra pincelada de moda que vemos en este jersey es el cuello tipo polo que une las tendencias college y la tendencia de los 90 que vuelve pisando muy fuerte. Aunque todos sean prendas de otras temporadas os voy a dejar en la caja de descripción algunas alternativas que vea ahora en el mercado por si os doy ideas y queréis comprar alguna de las cositas y esto es de otras temporadas tranquilos que os voy a dejar un montón de opciones en la caja de descripción del vídeo. Segunda idea quería introduciros la raya diplomática pero no en modo elegante como lo solemos ver porque está muy presente en trajes astre, en pantalones white leg, en chalecos quería mostraroslo en un look súper informal ideal para ir a la oficina en plan casual para salir un día con amigos me parece un outfit súper cómodo y ideal para esta temporada porque la blazer como forma de chaqueta es perfecta para estos momentos de transición. Además este mono que he rescatado de mi armario que lo tengo desde hace un montón de temporadas es un mono como os estaba diciendo y es otra de las prendas que vamos a ver un montón en esta nueva temporada otoño-invierno los estamos viendo en denim en la mayoría de los casos pero si tenéis alguno de raya diplomática, de rayas horizontales, en cualquier estampado se puede seguir adaptando para esta nueva temporada y a mí personalmente este outfit con estas tonalidades que sube tanto de nivel un look a mí personalmente me encanta es de mis looks favoritos de este vídeo Idea número 3 he dicho antes que era mi favorita pero es que esta me encanta es un look más sobrio, más elegante más por si tenéis alguna reunión importante, algún evento en el trabajo si tenéis alguna cena en la que queráis ir más elegantes que he unido en este look pues la polipiel que ya sabéis que va a seguir en tendencia esta temporada la he escogido en negro porque es un color que nunca falla que sigue y sigue en tendencia porque ya es básico de la temporada al igual que el color de los pantalones que como habéis escogido otros culot porque es un pantalón que a mí personalmente me gusta mucho como me sienta pero podéis escoger un pantalón tipo sastre, un white leg un pantalón de estos que tienen el dobladillo hecho que ya os explicaba la semana pasada en el vídeo todos esos pantalones son adaptables a este look en este caso he querido convertir la americana en una blusa anudándola con un cinturón porque me parecía más original y que marcando la cintura queda muy bien en este look con donde los pantalones son anchos pero podéis adaptar una blusa lo que a vosotros os siente mejor y os guste más y qué tendencia he añadido en este look tan elegante tan básico, tan otoñal y tan atemporal las botas de cowboy que ya tengo desde hace algunas temporadas en este caso yo las tengo bajitas pero ya veis la forma que tienen que están en total tendencia esta temporada y con las que podéis dar algunos toques de tendencia si no os atrevéis a llevar un look cowboy entero porque no hace falta las tendencias están para adaptarlas a nuestro estilo y en este caso creo que es un look súper elegante para cualquier ocasión que se nos presente esta temporada y con el que vais a captar todas las miradas como digo siempre y qué me decís de esta idea creo que sin duda es la más arriesgada del vídeo de hoy al menos para mí y es que he unido muchas tendencias en este look la primera de ellas la camisa con un pichi que es verdad que estamos viendo que los pichis de esta temporada son palabra de honor porque es el escote que va a ser tendencia esta nueva temporada pero qué pasa si tenéis pichis en el armario que no tienen ese escote pues nada podéis adaptarlo a la tendencia de este año llevar una camisa blanca debajo de un pichi y va a seguir estando de moda además el tejido tuit ya sabéis que se está convirtiendo en uno de los básicos de esta temporada de frío así que podéis seguir llevando estas prendas sin ningún tipo de problema qué pasa con los zapatos que el moccasín va a ser estrella este año y no sólo el moccasín sino la combinación de moccasín con calcetín y es lo que me he atrevido en este look que me ha quedado bastante college bastante sofisticado y todo eso va a estar en tendencia no he podido ponerme unos calcetines de estos con brillis un poco cortitos un poco semi transparentes que es lo que realmente está on top esta temporada porque aún no los tengo aún no me he atrevido pero debo decir que esta combinación no me desagrada no sé si vosotros os atreveríais pero como siempre ya sabéis que podéis adaptarlo y si no os atrevéis con calcetines podéis poneros unas medias unos moccasines y vais a ir igualmente súper bien o si no otro tipo de calzado que esté también en tendencia como las botas mosqueteras altas le van a dar un toque súper elegante y sexy a este pichip y va a estar igualmente en tendencia ya sabéis que cualquiera de las ideas las podéis adaptar a vuestro gusto a vuestro estilo y va a seguir siendo todo un lookazo perdonadme si a partir de ahora se ve menos luz en el vídeo pero se me acaba de romper el foco y no puedo hacer mucho más para la semana que viene tendré que comprarme otro foco vaya gracia pero por ahora lo siento y espero que se siga viendo lo suficientemente bien seguimos con las ideas de looks no quería dejar pasar una idea de look de evento si tenéis eventos en otoño o invierno que suele ser bastante común para enseñaros el complemento que va a ser estrella esta temporada como lo es la capa si no tenéis capas en vuestro armario no pasa nada yo acabo de adaptar un fular que queda bastante vistoso y es que va a ser el complemento estrella si tenéis eventos si tenéis un evento más adelante cuando haga más frío añadidle unos guantes y ya va a ser tendencia total porque si recordáis os hablé la semana pasada de la sofisticación que esta temporada se va a llevar un montón que he añadido a este look también en tendencia mis botas cowboy el calzado sí que va a depender de la formalidad del evento que tengáis si tenéis una boda yo os recomendaría más un zapato un salón un tacón con plataforma creo que va a ser más adecuado pero si tenéis un evento de trabajo un evento de día por ejemplo añadirle una bota cowboy le aporta modernidad y hace que el look parezca más juvenil así que tened en cuenta estas ideas por si tenéis eventos este otoño sexta idea del vídeo de hoy incluyo otro de los colores de la temporada como es el verde el verde vibrante como lo combino con polipiel sabéis que es otro clásico básico de la temporada y estos colores más vibrantes con tonos más neutros y más tradicionales del otoño queda ideal ¿qué le he añadido en los zapatos? moccasín otro zapato súper tendencia pero ya sabéis que podéis añadir una bota track que va a seguir siendo tendencia aunque no acapare todo el protagonismo esta temporada una bota mosquetera lo más alta posible también va a quedar ideal ¿y qué le pondríamos de chaqueta? pues yo si tuviera una blazer fucsia se le añadiría este look porque me parecería tendencia total aunque sería más arriesgado pero como siempre no falleréis con una americana básica negra con una americana en tweed en polipiel si os animáis si os arriesgáis un poquito más de algún color de algún estampado todo eso va a ser súper adecuado para este look para subirlo más de nivel y no nos olvidemos de la chaqueta trench típica que es muy útil en sitios donde suele llover más en esta temporada y también es un clásico que no falla en otoño y ya que hablaba de trench en el anterior look no quería dejar de mostraros una idea precisamente con un trench que es un básico del otoño pero un poquito más arriesgado y un poquito más en tendencia como es el chaleco trench largo que me parece súper estiloso que eleva cualquier look y que ahora podemos encontrar en muchos más sitios que el año pasado porque ya se ha implantado absolutamente en todas partes este es de Shein intentaré buscaros el mismo y dejaroslo en la caja de descripción si no os dejaré como ya sabéis una alternativa este tipo de looks me parecen ideales para aprovechar esos vestidos de verano entre tiempo ya son demasiado frescos y vamos a pasar un poco de frío ya a mediados de octubre pero que añadiendole un chaleco un trench una chaqueta más en tendencia de esta temporada ya vamos ideales en tendencia y sobre todo sin pasar frío he querido añadir la bota track porque aunque hasta ahora no la había puesto en un look ya os he comentado antes que se está convirtiendo en un calzado básico de otoño-invierno porque es súper cómodo estiliza mucho gracias a esa suela tan gruesa y en este color tan clarito va ideal en looks como este que son típicos de transición entre verano y ya entrada de otoño idea número 8 del vídeo de hoy en esta ocasión he querido combinar algo muy clásico de esta temporada como es un pantalón en cuadro príncipe de gales que va a seguir siendo otro clásico del otoño-invierno con algunas pinceladas en tendencia como las zapatillas lisas con esta inspiración copencore que se viene muy fuerte en este otoño-invierno y las rayas horizontales que ya tardaba yo en este vídeo en meterlas pues aquí están y es que he querido meterlas adrede en este look porque la combinación de estampado siempre que sea muy suave y muy sutil va a ser otra tendencia de esta nueva temporada y como veis este estilo combinado queda muy bonito queda muy bien esta combinación de colores muy otoñal y además es un outfit por capas cosa que necesitamos este octubre sí o sí y la verdad es que este look me ha conquistado bastante y seguramente lo use yo en mi día a día y lo veáis en mis looks diarios de Instagram que aprovecho para deciros que si no me seguís por ahí tenéis que seguirme porque os hablo cada día os enseño más cosas de las que os enseño cada domingo en el canal así que si no me sigues todavía por allí sígueme porque estoy cada día contándoos cosas nuevas ¿os acordáis de esas camisas de Zara que se hicieron súper virales en primavera en tono fucsia verde azul naranja pues ahora es la época perfecta para seguir utilizándolas y sacándoles partido con vestidos de punto como este que son una alternativa perfecta para estos días en los que no hace ni frío ni calor en los que no queremos llevar ya medias porque son de una medida midi que favorece mucho que va ideal para no pasar demasiado frío ni tampoco demasiado calor y combinado con esta camisa le da un toque le sube de nivel el look muchísimo y además está súper en tendencia ya os digo cualquier color de los que he dicho va a ser ideal pero si no os atrevéis con colores tan vibrantes metedle una camisa blanca que no va a fallar nunca queda fenomenal queda muy elegante combinada con el negro y yo le he puesto unas zapatillas porque esta combinación tan casual me gusta muchísimo pero podéis ponerle un botín un tacón que va a quedar también que va a quedar muchísimo más elegante y os va a servir como look para evento como look más formal que va a tener un toque súper original y acabo las 10 ideas de looks del vídeo de hoy como lo he empezado con un uniforme de otoño en este caso otro pantalón tipo culot este es el que os decía al principio del vídeo que sí que es de esta temporada es de Primark pero está similar desde hace ya dos temporadas como mínimo en un montón de tiendas y lo que he querido hacer con este look es formar un outfit monocromático como veis en tonos beige no tiene por qué ser el mismo color sino la misma gama de color y es que esto es influencia del estilo copencore que ya os comentaba desde la semana pasada que es otra de las tendencias de esta temporada ¿cómo podemos combinar un look tan básico? pues con una chaqueta motera que es otra de las tendencias que vienen pisando muy fuerte y que ya podemos encontrar en muchas tiendas como Zara y Bershka por ejemplo si no tenéis ninguna todavía no sabéis si hacer la inversión añadirle una biker de toda la vida que seguimos teniendo de temporada tras temporada en todos los colores que vais a acertar igualmente no va a ser tan arriesgado pero igualmente va a estar a la moda y es otro de los clásicos de otoño que tenía que añadir en estas 10 ideas de looks para esta temporada en la que ya estamos totalmente adentrados ya pensando en Halloween y ya pensando incluso en Navidad pues hasta aquí las 10 ideas de looks que os quería enseñar hoy explicándoos más en profundidad dándoos ejemplos de las tendencias de las que os comentaba la semana pasada y también enseñándoos looks básicos con prendas de otras temporadas que podemos seguir adaptando seguir reciclando y es que la moda consiste en eso en ir adaptando tendencias en ir incorporándolas a nuestro armario sin perder de vista los básicos que nos ayudan tantísimo y ese fondo de armario que es tan útil temporada tras temporada espero que os hayan gustado las ideas que os hayan ayudado a crear vuestros looks aprovechar prendas de vuestro armario si ha sido así ya sabéis que podéis darme un like que me ayuda muchísimo a seguir creciendo con vosotros y podéis suscribiros al canal que es totalmente gratuito y darle a la campanita para que youtube os avise cuando cuelgue nuevos vídeos yo cada domingo vengo a contaros cosas a daros nuevos contenidos así que yo os cuento más cosas el domingo que viene hasta entonces os mando un besazo enorme y muchísimas gracias por verme siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!